Suban el telón, abran las cortinas, enciendan las turbinas con nitroglicerina El desorden es tu penicilina, brincando curas los dolores sin aspirina Vamos a provocar un cortocircuito antes de que en el 2012 caiga un meteorito A portarnos mal, a cometer delitos, a comernos a caperucita con los tres cerditos Esto no se trata de rebeldía, esto se trata de ser indisciplinado por un día Los incomprendidos del Nuevo Testamento, tenemos nuestras reglas, nuestro propio mandamiento Como no comprenden nuestro comportamiento, a todos los psicólogos les damos tratamiento Pa' romper con la rutina repetitiva, que el sol salga de noche y que llueva para arriba Nos quieren controlar como a control remoto, pero la autoridad no puede con nosotros Nos gusta el desorden, rompemos con las reglas Somos indisciplinados, todos los malcriados Vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal Nos gusta el desorden, rompemos con las reglas Somos indisciplinados, todos los malcriados Vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal Oye, hoy vinimos a portarnos mal Como un niño con su resortera, como novia en despedida de soltera Vamos a portarnos mal, pero con dignidad, vamos a hacer que Susan Boyle pierda su virginidad Somos diferentes, nada de lo que se espera, como una naranja con sabor a pera No somos clones, no somos imitaciones, hoy vinimos a hacer lo que no se supone Contar un cuento, sin narrativa, virar el cielo, patas pa' arriba Como los árabes que escriben al revés Camina con la mano, saluda con los pies Con el pie izquierdo, empieza el día Levanta tu cerveza a brindar por la anarquía Mamá huevazo, vuela sin techo Defiende tu derecho de hacer lo que no has hecho Nos gusta el desorden, rompemos con las reglas Somos indisciplinados, todos los malcriados Vamos a portarnos mal Nos gusta el desorden, rompemos con las reglas Somos indisciplinados, todos los malcriados Vamos a portarnos mal Vamos a portarnos mal Vamos a portarnos mal Como cuando te apuntan con una pistola La gente con las manos arriba que suban sola Como si te apuntaran con una pistola Sube la mano Como si te apuntaran con una pistola Sube la mano ¿Cuál es la expectativa? Hoy la expectativa es grande Lo único que tenemos que esperar a ver es cómo sale el partido San Carlos Hay que alentarnos Totalmente, como siempre Salud para aquí Para toda la gente de Ballester que sube ahí Muy bien Ballester Vamos A ver, la expectativa, la expectativa es para hoy Y hoy nosotros ganamos seguro y esperamos una manito de barraca Yo creo que se puede dar porque San Carlos nos sacó muchos puntos locales Así que... Ah, el hipódromo, sobre el final metimos el pescuezo, ¿no? Y sí, la verdad venimos corriendo de atrás Pero bueno, acá estamos Llegamos a la última fecha y vamos a ver si se nos da Esperemos que sí Para todos los que me conocen y para todos los hinches platenses de La Plata Que nosotros venimos de allá Muy bien La Plata, gracias Chao, chao Bueno chicos, a ver, la expectativa es para hoy Y la verdad que estamos muy emocionados Y ganamos, ganamos tranquilos No nos imaginamos estar en este momento en la última fecha Así increíble No, la verdad que no, en todo este tiempo Como que veníamos ahí Pero nunca me imaginé llegar así ¿Se habla casi de 20.000 personas o más? Sí, seguro Es lo que... Saludos para quién? Yo a Platense Para toda la gente de Platense Villurquiza, Villurquiza Muy bien Villurquiza Bueno, acá un amigo Y qué músico, ¿cómo andás maestro? Bien, todo bien, acá no puedo ni hablar Es como emocionado No, no, no ¿Seguiste de largo o te levantaste a las 7 a.m.? Me acosté temprano, temprano a descansar y... Muy ciudadano Sí, me desperté hoy a las 8 de la mañana No podía más, no Las ojeras no sé de qué son Pero no importa, se lo hablamos otro día Estábamos muy bien ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, ¿cómo salimos hoy? Hoy ganamos 2 a 1 O sea, ¿acendemos hoy o vamos a...? Acendemos, ascendemos de una Saludos para quién? Para mi amigo Cristian que me trajo Bien Cristian, ¿eh? Vamos, vamos a San Miguel Saludos para la gente que sabe Muy bien Caballero, ¿todo bien? Sí, digo, todo bien Bueno, te veo nervioso Ayer en la fiesta estabas enloquecí Como loco ¿Aquí alentaron? Sí, como siempre Hoy ganamos y Barraca nos da una mano Saludos a toda la gente de Platense Hoy damos la vuelta, loco Vamos, Platense Acá está, le damos la vuelta Somos nosotros y nada más Ya está Maestro, dale Expectativo para hoy Mucha expectativa Ojalá se nos dé una vez que el calamar Tenga todas las luces encima Y vamos a festejar Este pueblo, este hinchado se lo merece Loco, vamos, carajo Saludos para quién? Para mi vieja Para todos mis amigos Para todo el pueblo calamar Y para saber, la vieja Vamos Sí, muy bien ¿Cómo andas, maestro? Saludos para quién, dale Para toda la gente de Olivos Y, bueno, 2-0 acá Y directamente arriba ¿Dónde está tu camiseta? La camiseta Y ponétela arriba del bolso Y mirá Arriba, ahí está, muy bien Feliz Día de la Patria Gracias, igualmente Muy bien, acá ¿Cómo andas, señor? ¿Todo bien? ¿Cómo te llamás? Nacho ¿Y de qué cuadro sos? De Platense Muy bien ¿Hoy ganamos? Bueno, saludos para quién? Para la familia Ahí está, gracias Inversionante A ver, acá No quiere, acá Este se capó el laburo A ver, paren de hablar, boludeces A ver, ¿cómo salimos hoy? Hoy ganamos 1-0 Sí Y festejamos a todo lo que da Saludos para qué barrio? Y, obviamente, para Saavedra Papá, vamos Saavedra ¿Se va alguien en casa? No, están todos acá No, no, mi mujer Que, bueno Ojalá que se traiga, hermano ¿Con quién se quedó? ¿Lo hubiese traído? No, no, se quedó sola Gracias, chicos Bueno, ¿qué haces? ¿Todo bien? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bueno, ¿cómo ves hoy el tema? Oigan, ganamos 2-0 Pierde San Carlos Ya está, salimos campeones Damos la vuelta Cortamos la General Paz Bueno, pará Ojo, que seamos un quilombo Hoy cortamos la General Paz Escuchó una cosa Saludos para quién, barrio, amigos Para todo el barrio Para todo Munro Para todo Munro La Vedra Para todos Para todos, gracias ¿Dónde está el barrio 1? A ver, pará Barrio 1 ¿Qué pasa? Tranquilo, ¿dónde son? De barrio 1 De Facu Talín Ah, muy bien, muy bien ¿Al goleador Facundo Talín? Obviamente, el goleador Hoy la rompe A la salida los quiero todo afón Nos vemos, chicos, gracias Muy bien Una niña cada tanto Vamos a reportear ¿Cómo te llamás? ¿De dónde sos? Lourdes De Sabedera De Sabedera, muy bien Bueno, vamos avanzando Porque si no te van a comer la cola Bueno, ¿con quién viniste? ¿A quién trajeron? Con mi marido y mi hermana Y toda la familia ¿Venís siempre? ¿O últimamente estás viniendo? Últimamente estoy viniendo Los quiero a todos afónicos a la salida Dale, gracias Pasar con suerte Gracias, chicos Y con camiseta A la que tiene camiseta Vos no tenés camiseta No vamos a hacer nada Bueno, ¿con quién mínimo? Con toda la familia Muy bien A ver, ¿y vos de qué cuadro sos? De Platón Muy bien ¿De dónde son? De Villa de Lina Ahí está Impresionante Villa de Lina Vecino de Carapa Muy bien Gracias Acá el maestro ¿Cómo te vas? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bueno, ¿cómo salimos hoy? Dos a cero Dos a cero Sí Matos y Godoy Matos y Godoy ¿Saludos para qué? Y saludos para todo Para mi abuelo Que no está más ¿Eh? ¿Dedicado? Sí, dedicado Mi viejo que no puede venir Y bueno, toda la familia Rouco ¿Y el barrio? Martelli Todo de Martelli Estamos de todos lados Nos quedamos en medio de la programa especial Seguimos ¿Cómo va el tema de la remera? Espectacular Y más que hoy somos campeones Estamos a full, ¿no? Estamos a full, Diego ¿Cuánto la remerita? A ver, ¿cuánto la remerita? Y tenés de 60, tenés de 80 Y tenés... Barato, barato, barato Todo barato Listo, nos vemos Porque somos todos calamarios Dale, dale Muy bien Miren lo que es esto Más de una cuadra de cola Impresionante Seguimos avanzando acá los muchachos ¿De qué barrio somos? Uno que hable ¿Vos de dónde somos? Palermo Ahí está Palermo ¿Vamos todos, Palermo? Sí ¿Salían de gira ayer o tranquilos? No, tranquilos, tranquilos A vos no te creo mucho No, tranquilos ¿Qué te parece? O la play La play, sí Se quedaron con la play Igual con eso, ¿no? No, ojalá ¿Cómo salimos hoy? Ganamos 2 a 0 Y San Carlos Piar Los quiero todos afónicos A la salida, ¿sí? Listo Gracias, muchachos ¿Cómo va, señor? Hola ¿Qué tal? De Flores venimos De Flores, muy bien Recorriendo los 100 marios De Flores, hincha platense ¿Viste? En todos lados Bueno, ¿Cómo la expectativa para hoy? Hoy ganamos Hoy ganamos Espero que Barraca nos dé una manita La verdad ¿Nos imaginábamos estar al final del campeonato acá? No Pero ya estamos acá Pero ya llegamos Estamos ahí Un escalón falta Saludos para quien Dale, saludo para todos los hincha platense Un abrazo Ahí está Hasta la saltarina Tenemos la saltarina Esperá ¿De dónde sos? De San Martín Muy bien Pero escucha Me hay que abrir San Martín Me imagino que vinieron caminando así Sí, obvio Salimos de casa así Vestidas así Bueno, ¿saludos para quién? Para el técnico Para los jugadores Para todos Gracias Para los hinchas A ganar Aguante platense amigos Salimos campeones ¿De dónde sos? ¿Eh? De Don Torcuato Y manda saludos De Don Torcuato Saludos para todos los pibes de Don Torcuato Aguante platense ¿Eh? Dale, gracias De la cuera de Tacajón, ¿eh? De la cuera de Tacajón Dale ¿Cómo va? Bien, bien ¿Cómo salimos hoy? Dos a cero ¿Dos a cero? Dos a cero ¿Dónde está la camiseta de la niña? No, ahora la voy a comprar Ah, muy bien, muy bien Bueno, yo se voy a alentar con todo Gracias, listo, como siempre Poca gente sabe que tenemos un gran músico Pero bueno Pasa desapercibido Porque somos todos así, calamares, ¿no? A ganar hoy como ¿Cómo anda Dan Simud? ¿Cómo anda Día D? Espectacular Toda ahí laburando Hoy me tomo el día Hoy te tomaste el día Hoy no hay ensayo No, hoy no hay ensayo, nada Tocamos a la noche Pero venimos a ver el calamares Bueno, Día D Una recontra hiper banda La fuimos a ver La verdad la pasamos bárbaro Y bueno, y Dan Simud Y hablar sin palabras también Un saludo para toda la gente Ahí de Platense Bueno, y la gente de Florida, ¿no? Igualmente Ahí está, Martín Gracias, Martín Nos vemos Va Adrián González Centro de González ¡Mato! ¡Gol! 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 ¡Qué Platense! Matos lo hizo Se elevó el 9 Y ganó desde arriba Lo dijimos en la previa Que tenía que ser el partido de Matos En las difíciles Siempre aparece el 9 Gana el calamar 1 a 0 Yo soy un poco escéptico Pero hoy no me importa nada Dios, Muda, Ra, Alá El que quiera Tenos una mano Iluminate Barracas Acá Platense hace lo que tiene que hacer Gana 1 a 0 Gol de Matos en 47 ¡Qué lindo que jugar con Matos! ¡Qué lindo que es tener un golpe! ¡Qué lindo que de arriba no pierde nunca! Matos tiene que quedarse en Platense Para siempre Hacer lo posible Platense gana 1 a 0 Hay que esperar una ayuda, Diego, nada más Lateral para Platense Escuchá el delirio Escuchá a tu gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!